Antes de usar el cargador Black Box Cam por primera vez, se debe insertar una tarjeta microSD de tamaño hasta 64 GB dentro de la cámara y se debe insertar el adaptador apropiado. Presionando el botón grande en el interior del enchufe, varias piezas se pueden quitar y otras nuevas pueden insertarse simplemente presionando hacia adentro. La tarjeta de memoria se inserta debajo de la cubierta inferior, simplemente tira de la tapa protectora hacia abajo e inserta la tarjeta microSD en la ranura. Grabación de video La cámara soporta dos modos, el primer modo es grabación continua y el segundo empieza a grabar después de detectar movimiento. La grabación continua puede ser activada cambiando el interruptor a C y luego insertando el enchufe dentro del zócalo. El LED azul comienza a perpadear tres veces rápido y luego dos veces lento y comienza a grabar. Para pausar la grabación, presione el botón lateral. La grabación con detección de movimiento funciona con el mismo principio, excepto que el interruptor debe estar configurado en N antes de que el cargador sea conectado a la fuente de energía. Para apagar la cámara completamente, por ejemplo, si solo quiere que funcione como un cargador, presione el botón lateral por 5 segundos. La cámara lo confirma haciendo parpadear el LED tres veces rápidamente. No es problema ubicar la cámara un poco por debajo de la situación a grabar, ya que el ángulo de vista se desplaza 15 grados hacia arriba, de modo que la Black Box Cam no tiene problemas para grabar. Configuración La Black Box Cam crea un archivo de texto en la tarjeta microSD en el que se pueden especificar diferentes valores. Para cambiar esos valores, la tarjeta debe ser conectada a la computadora a través de un lector de tarjetas y se debe abrir el archivo setting.txt. En este archivo, los diferentes valores pueden ser ingresados en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho está la descripción o detalle. Por ejemplo, se puede seleccionar un valor de resolución de 0, 1 o 2. Las grabaciones de audio pueden ser activadas y desactivadas, lo mismo que la grabación continua. El tiempo de grabación se puede cambiar de 1 a 10 minutos. Se puede variar la intensidad de detección de movimiento y el tiempo de grabación luego de esa detección. Se puede activar la marca de tiempo e ingresar valores. Si todos los valores ingresaron bien, guarda el archivo con Ctrl más S en Windows o con Command más S en la Mac y reinsértalo en el cargador. Configuración Para formatear la tarjeta microSD con el formato apropiado, primero abre la utilidad de disco. Selecciona la tarjeta microSD y presiona la opción para eliminar en la parte superior. Luego, selecciona el formato de archivo de MS-DOS llamado FAT que está entre corchetes y presiona la opción para eliminar. Ahora la Mac formatea la tarjeta de memoria al formato apropiado para el cargador Blackbox Cam. Compra tu cargador Blackbox Cam hoy en www.blackboxcam.net